¿Para qué se me peguen en mi vida si yo en la de nadie me meto? Y así está faltando el respeto a mí, a mi novia querida El mundo no hay como comprenderlo, lo sé, voy a mentir este concepto personal En la vida privada no sé racional, yo creo que más nadie se tiene que meter Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor ¿Quién evita que las olas del mar lleguen hasta la orilla? Si esto ha sido una ocasión natural y nadie la desvía Se proponen a querer arrancar el amor de mi vida Él es todo lo que seguirán, llego con tu familia Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Y con mucho cariño para Jesús Carlos León Hernández y Juan de Dios Carlos Y con mucho cariño para mí Solo se escuchan los rumores de los que están interviniendo Me dicen que no te convengo Porque tengo muchos amores Está bien, soy un hombre casado, lo sé Por eso tu familia no se ha conformado Y como ella sabe que tú estás de este lado Es mejor que intentar separarnos, ¿pa' qué? Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ni la muerte podrá separar este amor que es tan fello Y el que muera primero tendrá que esperar en el cielo Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Ay, no hay derecho, por favor Ay, no hay derecho, por favor